Para un gran partido Alex, ¿cómo te va? ¿Qué tal Richard? ¿Qué tal amigos? Este es el once que presenta Genaro Gattuso con ese 4-3-3 con Donnarumma en el arco, con Calabria y Ricardo Rodríguez en los laterales Romagnoli, Musaki o pareja de centrales Mientras tanto los dirigidos por Ernesto Valverde con Jasper Silicen en el arco, una línea de cuatro en el fondo Semedo, Marlon el brasileño junto al Englid los dos nuevos fichajes, Juan Miranda por izquierda en zona de volantes, Arthur y Rafinha a los lados de Sida Valdomero Toledo ¡A jugar al fútbol y nosotros! Vamos con esa primero El enganche que venía hacia atrás La pelota le quedaba en el arco, el tentaba Donnarumma Para mí es de los mejores fichajes del Barcelona Servicio sobre el segundo, palo, mano, todo solo Donnarumma Dejaba la pelota con vida Nos va a costar un poquito reconocer a jugadores de ambos conjuntos Va a venir el servicio de la pelota que entraba al área Se iba hasta la última Malcom es zurdo y puede jugar en ambos costados Cuando vemos a Genaro Gattuso Servicio de la pelota larga que mandaba a poner el cadáver Estaba apareciendo Malcom Ya la bajó contra el suelo A Malcom engancha una vez, mete el centro Viendo a Daniel de Santé La escasa competencia que le ofrecían a Leis Vidal Y Semedo Servicio sobre el área, el rechazo le quedaba corto Casi se le encuentra el camino La misma edad de los que salían Le costó muchísimo y está pagando ahora el peaje Pelota salida del área, balón cruzado No lo podía Era el izquierdo suplente una vez que han vendido a Diñe al Everton Por 20 millones Ojo con esta presión que se está complicando la vida al Mundial Y eso supuso un golpe bastante duro para Nelsinho Pelota para Malcom y el área Se la sacaron de un puntal No lo hemos visto tan participativo todavía Arturo La pelota que queda para la salida del Milan Intentando hacerlo Rabia Por adentro y ya se da la vuelta Arturo está desprendiéndose Munir Era muy buena la idea Calabria vuelve que sí, pegado a la banda El servicio sobre el área La pelota que le quedó solta a Borini Le pegaba al arco Requeando una mano Luego servicio de Chalanoglio La pelota pasadita mirando al córner Mal rechazo de la defensa del Barça Dejando el balón muerto En el punto de penal Ahí lo veremos Y después Borini que se entrega Que sí, tiene 21 Cutrone tiene 20 Es decir, el Milan ha aplicado ya Ese plan renove Esa Malcom Marlos quise decir El movimiento de Semedo En corto para Rafinha Pelota sobre el área Marlos Uy Ahí llega Suso Cutrone que va avanzando Va la pelota para Cutrone Abierto Tiene que buscar en quién apoyarse Se ofreció el Chalanoglio Uy Algo similar a lo que se hizo con Kylian Mbappé Exacto Lo que pasa es que era una sesión gratis Dijéramos Y toda la cantidad El Paris Indermen tuvo que pagar Volve Arturo Abierto por izquierda Estaba Miranda Por derecha Maneja Semedo Alón hacia el área Está Moner el Hadabi El control de Pasco Jugó con un 4-4-2 Con Munir Siempre en posición de adelante Poco esta pelota para Paco Llegaba Alcázar Al borde de la cancha El servicio de Manco En la pelota que va quedando Todavía en el área Remate a Larco Upa Ridiculizando a Locatelli 7-45 de la noche En el este Servicio de Ras de Hierba Que hacía Suso Entorpecieron De centrales Yo creo que ese tema Del tercer central Es el que sigue siendo Una asignatura pendiente Va Suso Se obligó a pegarle con la derecha No es la suya Con los partidos Con el final Pelota en profundo Y ha llegado Para el servicio Semedo Que velocidad Que está poniéndole hoy Artur Se ofrecía Malcom La pelota que vino Por adentro Vamos a ir Siguió el jugador Adelín Al arco Desvío Que arrancaba Malcom Tuvo que hacer la pausa Tres hombres Vinieron a rodearlo Por aquí No Mejor por allá Sigue que sigue Represionaba Malcom Ya marcó un golazo Contra el Tottenham Lo intentó de nuevo Y se encontró Con las manoplas De Donnarum Otra de las cosas De las que adolecía El Barcelona Con un ojo ¡Epa! Donnarumma Con una sola mano Suso La pide Cutrone En el área Enganchado Ase dentro Viene el servicio Algo largo Pasadito Tiene que volver Bonito 37 para 38 Encaraba Seneo Dejó en Rafinha Balón Atrás Munez estaba Puedan disponer De minutos Llegando Miranda Con el servicio Abajo La pelota Rechazada Pero Malcom Contra el palo Se movieron En el team El Barcelona Como es costumbre Desde la zona de volantes Hacia adelante Y así recupera La pelota Modir Balcadabia Al arco Cerca Roberto Jugaba para adentro Viene Artur Repartió Hacia la derecha Aquí está Para el servicio De Modir Gran pelota Del Cadáver Son iguales Finaliza el primer tiempo Por ahora 0 a 0 Milan Y Barcelona Estado Entre sus Jugadores Entre sus discípulos La charla De Valverde Si escuchamos algo Pues justo A cual que hacer Era adelante A jugar al fútbol Nosotros A contárselo A la pantalla Del líder Y es Costado por el izquierdo Ahora será interior Pero por la derecha Una más Entregaba Sergio Y Roberto Atrás Se estorbaba Para Y durante la Copa del Mundo Servicio hacia el área La pelota que quedaba Para Rafinha En el borde De la cancha Se coloca como extremo Y ahí está en disposición De ensanchar la cancha Intentaba entrar Rafinha Se topaba Con una pared En el camino Si todo bien Artur Ahí vemos la acción repetida Artur Servicio de Artur Poco faltaba Para que llegara a Munir Tuvo que sacársela No digo que haya llegado Con intención Va manejando Xalanoglu Le pegó Xalanoglu Y rebote del tercero Silio para Puch La pelota lleva Rafinha Alón servido en el área No puede Sergio Roberto El rebote le cayó Sergio Roberto Quiso terminar Sus dotes de nuevo Control total Para Dunaruma Es un muy buen asistente Le sacaron la pelota Cometiéndole Falta a Marlon A Malcom Quise decir Por adentro Va partiendo Artur Upa Refiere tocar por izquierda Arranca Malcom Ya dejaba la pelota Para Munir Al Arco Pero lo que sí que necesita Es ganar musculatura Cotruña Que recibió Está Cotruña Del área fácil La marca André Terzi Del verano pasado Se acabó Licenciando Como una de las Primeras opciones Donde va Rodini Por adentro Estaba otra vez Munir Tuvo que estirar la pierna Para tenerla Malcom Al arco Que metió las manos Para echar el corner De Dunaruma Otro de los atrevidos Otro de los jugadores Que están demostrando Descaro En sus primeros minutos Como azulgrana Malcom Y que ya lo tenía hecho Con la Roma Que disparo Le dejó El 5 de julio Y entonces Tenemos que escucharlo Por radio Por una emisora Por onda corta Al arco Ricky Pusa Rafinha De esta manera Rabió Acaba contrato El verano que viene Al arco Munir Un disgusto Combinado a marroquí Acuérdense De la gran copa del mundo Que hizo Marruecos Paya Presionado Tercega Logró resolver Una autorización A la FIFA Pero claro Eso hubiera sentado Un precedente Muy peligroso Enganchando por fuera Insiste Malcom Al servicio Haciendo los cambios 1 a 1 Como el colirio Este es Andrés Silva Se le colocó En el Atlético de Madrid Pero parece que Esa opción Se está enfriando Uy que pelota Ricky Pusa Lleva a proteger La Rafinha del área Le pegaba al arco Pero otra vez Harto centro al área Había sacado Mauri Arrancaba Un minuto 75 Un minuto 75 Aquí se viene con todo El servicio A Rafael Paz Pensando que sí Penota larga Por el pasillo De la izquierda Esta pinta bien Para el Milan Atención Que venía el servicio Atrás Esta acción De Arthur La acaba de eclipsar Y después del pase A tres dedos Que hace Sensacional Lo va a intentar Abel ¿Se atreverá? No Está buscando un compañero Puch que sigue Engancho Picó adelante Gran pelota Para Zenedo La sacaba 2, 4, 3, 3 Para ver a quién le da lugar Y quién no Claro ¿Qué pasa con Dembélé? A Zenedo Servicio de Zenedo Al arco Alón que queda atrás A ver si se atreve Engancho A que sí Tocaba a un lado Silva Gol Gol Y Andrés Silva Al final del tiempo Añadido Para poder A ganar Adelante Al Milan 1 a 0 Que viva el fútbol Y gran parte De mérito Lo tira Y Chanaloglu Que corrió Como un desesperado En el minuto 92 Para alcanzar Una pelota Que otro seguramente Hubieran dejado Escapar Por la línea De fondo Después se frenó Después encontró A que sí Lo de que sí También es muy bueno Con ese dribbling Ante la salida Desesperada Del central Azulgrana Y finalmente Andrés Silva Y finalmente Andrés Silva Cayendo Y con la pierna Menos buena Estrena De la mejor manera posible Ese nuevo dorsal Añade Milan Se lleva El orgullo De su entrenador Gennaro Gennaro Gattuso De conseguir la victoria Así las cosas Así las cosas